El proceso de formación en Misión TIC 2022 Sin embargo, a partir de la versión 10 no es necesario declarar la variable con el tipo de dato, sino que utilizamos la palabra reservada VAR, con V-A-R. Sí, profe. Me imagino que usted nos guiará muy bien sobre esto para que podamos generar un buen código. Misión TIC transforma la vida de los estudiantes al permitirles desarrollar competencias de alta tecnología en los lenguajes de programación más utilizados a nivel mundial. Tener otra formación adicional es muy bueno porque podemos generar un empleo. Por favor, introduzco un número, ¿ok? Capturamos ese número con el método NEXTINT. ¿Por qué NEXTINT? Porque estamos ingresando un número entero. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para recibir a un invitado especial el día de hoy. Uno de los egresados de Misión TIC 2021. Hola, profe. Hola, chicos. Los saludo desde aquí, desde la ciudad de Cincelejo, demostrando que desde cualquier parte de Colombia hay talento para la programación. Profe, pues mi vida cambió después de Misión TIC porque yo pude mejorar todos esos conocimientos que poseía en el mundo de la programación. Ahora me siento un poco más seguro cuando voy a llevar a cabo un proyecto porque conozco todos los pasos necesarios para poder terminarlo de una manera correcta. Eso es todo por hoy. Gracias. Yo hago parte de Misión TIC 2020.